Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy como todas las semanas os traigo los Jonas de la semana, top 3, top 3 fail de la semana, donde la gente manca pues ha intentado hacer, ha visitado vuestras aldeas y ha intentado hacer destrozos que no les ha salido. Necesito Jonas, necesito Jonas para todas las semanas mostraros aquí un top 3 de ataques malos, de ataques que no han funcionado, tanto de subida de copas como de farmeo en Ayuntamiento 7 o en Ayuntamiento 11. Da igual, al final Jonas está probando cosas, está testando material y eso lo tiene que hacer en muchísimas ligas. Así que sin más, os ponéis en comunicación conmigo en by.mr.luis.hotmail.com o en redes sociales Twitter, Facebook o Instagram, ¿vale? Así que sin más, os voy a enseñar los tres. Y después tendréis que decir o tendréis que elegir quién o qué prisión le vamos a dar a esta gente. Si tres años, cinco años, diez años, la perpetua que borren el juego o cuáles van a ser sus condenas por ser tan malos. Y así que sin más, os voy a presentar el primero, que el primero no tiene desperdicio. Es un crack, es un jugón, es un tío grande que ha hecho lo siguiente. Así que sin más, os enseño el top 3, que es este. Y aquí lo tenéis, el campeón va a empezar con gigantes y 25 magos. Es un TH9 contra un TH9. Entiendo que ha ido a por botín, porque al final tiene 381.863 y 362.000 de elixir. Pero fijaros, todos los magos ahí junticos, todos los magos detrás de los reyes y de los gigantes. ¿Qué pasa? Pues que al final se quedan totalmente expuestos. ¿Y qué significa eso? Pues que al final cuando mueren un poquito todo, empezarán a morir poco a poco. Fijaros ahí el grupo que va con la reina. Llevan como 10 o 12 magos ahí pegados por delante. ¿Qué pasa? Pues que al final sí, están súper chetados. Pero tío, que no va a ir para mucho. Llegan a una torre de magos y ¿qué pasa? Pues que mueren la mitad. Y detrás, pues la otra mitad. A morteros y a torre de magos mueren todos. Con lo cual, ¿qué hemos conseguido? Pues nada, un 36%, 119.000 de oro, 80 y pico mil de elixir. Y esto tiene pinta de que no compensa. Al final, este ataque me da que no ha compensado. A ver, májete, os lo voy a explicar. Se farmea con ejércitos baratos. Bien por esos gigantes. Pero no con magos. Él mete arqueras, mete bárbaros. Además, unidades muy simples que pesen uno. ¿Por qué? Pues porque si te mueren tres, pues te mueren tres. Pero si te mueren tres magos, pues te mueren doce tropas en vez de tres. Así que, intentar, por favor. Oye, muy bien, Jonas. Muy bien, he entrado por una esquinita, ¿vale? Pero intenta ir más alargado los gigantes para cubrir más zona, para hacer un funnel más grande, para que realmente tanqueen a más unidades. Así que, oye, Jonas. De verdad, no te voy a decir cómo te deja de lo tuyo, te lo tuyo, ni mucho menos. Pero yo te diría que este ataque no ha estado muy bien diseñado, ¿vale? Así que, esa es mi opinión, Jonas. No te enfades. A ver si me va a caer un baneo o algo. Bueno, chicos. Sin más. Este para mí ha sido el top tres. Empezamos duro, ¿eh? Empezamos duro. Así que, sin más, os voy a ir a por el top dos. Y el top dos es este. Es un ataque a, pues, que le han hecho a Master Noob, de Artificeros Top por un Titán 2. Fijaros, aldea desmontada totalmente, con lo cual es súper sencillo. Ahí, además, con todos los recursos juntos. Vale que el hombre es un ayuntamiento nueve, porque tiene rey al once y reina al doce. Me parece perfecto. Pero bueno, tienes totalmente potencial para hacer algo. Si tienes las infernos arrinconadas, si tienes todas las defensas ahí juntitas, macho, me tira un golen ahí delante para que se vayan cebando o algo, yo que sé. En fin, tira a los reyes, tira a todas las tropas juntas para intentar hacer algo. Ya os digo yo que Titán 2 se parmea, pero también, también, se intenta ganar copas. Fijaros lo que ofrecía el colega. 730.000, 329.000, 6.400. Y bueno, pues nada, pues ahí están unos maguitos. Ahora de que mueren los magos, dice, ¿y ahora qué hago? Pues ahora cómo lo ataco, ahora cómo lo ataco. Vamos a ver, lo vamos a pensar un poquito y a ver qué hace el amigo mío. Que se llama MD Kamal, de Project 2.6B. Bueno, vamos a ver, en qué país. Bueno, vamos a ver. Está mirando por ahí por la esquina, dice, a ver qué hago. Tengo aquí los reyes juntos, las dos infernos en único. ¿Tendrá castillo? ¿No tendrá castillo? ¿Cómo llego? ¿Cómo no llego? Me gusta el oro, me gusta el negro, me gusta el vino y tal, pero no sé qué hacer. Sigue dudando, sigue pensándoselo mucho. Fijaros que es una repetición para pensárselo mucho, porque al final realmente es muy peligrosa. Yo nunca he visto un diseño así de complicado. Empieza por ahí, lógicamente, y dice, voy a por el ayuntamiento. Así que nada, a ver si ya agranda un poquito la pantalla y lo vemos. Ha empezado por la derecha. Ahí, muy bien. Y ahora va con todo. Muy bien, va con todo. Si realmente va a farmear y tiene los reyes bajos, le interesaría al negro, ¿no? Pues no, va a por todo. Por eso mismo digo, tira las valquirias, rabia al rey, no las valquirias, le echa una sanación. A lo mejor la rabia iría bien. ¿Le sale castillo? ¿Qué le salen? Boleros. Bueno, pues empiezan los boleros a hacer lo suyo, que es a tirar piedras. Nada, que le está costando un poquito. No ha tirado a la reina. Así que nada, sigue por ahí funcionando. Mueren los magos, mueren todas las tropas. Quedan vivos los boleros. 56 segundos, tira terremoto ahí en medio. Muy bien, tira otro. Anda, tira otro a ver qué pasa. En fin, que le quedan ahí unos maguetes, unos rompemuros, que lógicamente no van a ir a ningún lado. Unos arqueras y lo tira en esta esquina. Ya está buscando porcentaje. ¿Lo veis cómo está buscando porcentaje? Ha tirado ahí un maguete. Así que el maguete se va, el muy maguete. Tira otros dos. Está buscando porcentaje, clarísimamente. Así que nada, sigue, sigue, sigue. Levanta la trampita de esqueletos. Madre mía de mi vida, campeón. ¿Cómo te has complicado? Esos ocho magos al principio te habrían venido muy bien para desmontar toda la aldea. Le queda la reina al 12. Así que vamos a ver qué es lo que apaña. Ahora sí, la intenta tirar al negro. ¿Y qué le pasa? Pues que nada, que sí, que lo va a conseguir. Que se va a llevar unas gotitas de negro, algo así como 2.500, pero llegan los boleros, llegan las trampitas y se acabó. Échale el terremoto, ¿no? Que ya que estamos, no, no le echa el terremoto. Así que nada, 44%, 6 copas, se lleva medio kilo de cada uno, enhorabuena, pero realmente el ataque es malo, 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 malo. Bueno, cuando os encontráis una de estas, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Nada, a muerte, tirar todo. Tirarlo como será casi normal. Los dos goles, hacerlo a los magos, luego los pecas, los reyes, los rompepuros, pero bueno, haces un ataque normal, haces un ataque normal, a por el ayuntamiento, asegurad una estrella. Eso, y además tenía todo con lo que hay. Ay, luego me discutí, pero bueno, en fin, os he guardado cremita, este era mi top 2, mi top 2, tenéis algo mejor, mandármelo. buy.mr.luis.gmail.com o buy.mrluis en Twitter, en Instagram y en Facebook. Tan fácil como si es por mail, mucho mejor, si me lo grabáis, mucho mejor y si no voy, lo grabo, pero si me ahorráis ese trabajito, que soy un hombre con mucho lío, pues os lo agradeceré eternamente. Así que, nada, y ahí está, el tercero que me han enviado, que es el siguiente. Aquí, os lo pongo. Vamos allá, el tercero es del top 1 ya, el top 1, y el top 1 viene fuerte, chicos. Así que, fijaros, es este ataque de tiranía, genio loco, pues si te todo lo preguntan, macho, chungo. Saca el castillo con un gigante, fenomenal, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. También otro que va por botín. Fijaros, ahí lleva 16 gigantes y veis, 63 arqueras, 24 bárbaros, un peca, malo. Echa el veneno, le mete ahí en medio muy bien un barbarito para que se quede. Oye, el ataque va fenomenal, este tío no es un Jonas, eh. Este tío es muy bueno, este tío sabe lo que hace. Ahí, mareando un poquito a las Valkirias, que al final una Valkiria se sale, o dos. No tenemos más veneno, pues espérate que todavía vais a tener fiesta. Ahí viene un gigante y muchas arqueras por detrás. ¿Qué le va a pasar a ese gigante, chicos? Pues que esas Valkirias se lo van a devorar. Las arqueras son nivel 5, con lo cual empieza a ser una buena arquera. Pero fijaros, fijaros en las Valkirias. Fijaros en las Valkirias. Ya se han comido a 15 arqueras. ¡Quiero más, quiero más! Otro gigante, otro gigante y he hecho unos magos. Ahora sí, esos magos ya se van a cargar a las arqueras. O no, a la Valkiria, o no. Así que nada, ha muerto unos cuantos más. Ahí va la Valkiria, hay otra vez la Valkiria ahí. Mucha, mucho, mucho. Y adiós todos los gigantes. Y ahora esos dos maguitos. Cuidado que esto empieza a ir mal, eh. Esa sanación no sé para lo que era. Le echa al Rey. El Rey por fin se carga a la Valkiria. Y ahora ya empezamos a farmear. Y empezamos el ataque. Hemos alumbrado ahí. Era así para sanar. Rabia al Rey. Madre mía, 6%. No ha robado nada todavía. Y ha gastado más de la mitad de las tropas. Ahí va, con el P.E.K.A. Bueno, pues venga. El P.E.K.A. que le empieza a caer. Daño por segundo ahí de todas las tropas. Antiario al 1. No, fijaros. Madre mía, qué miedo. Le echa el P.E.K.K.A. Le echa muchos bárbaros. Sanación ahora. Eso sí, señor. Muy bien hecho. Le echa muchas, muchas. Adiós, ha volado ahí algo. Le echa muchas arqueras que se desvían. Otra bomba gigante. ¿Qué más? Está cayendo ahí. Va a llevarnos bastante delixir. O no. Le echan la rabia. Están las arqueras por ahí funcionando. Toma, morterazo. Y ahora el segundo morterazo. A ver, otro morterazo. Oh. Ha cortado el ataque. ¿Y por qué? Pues porque ya estaba perdido. Muy mal ataque. Muy mal ataque. Hay que pensar en todo momento qué es lo que nos va a salir del castillo y cómo lo vamos a matar. ¿Vale? Es lo primero. Tanto si estamos farmeando como no. Genio loco. Sí, genio loco. Yo te condeno a un mes de trabajos forzados. Nada más. Así que estos han sido el top 1. Y estos han sido los top 3 de esta semana. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like, compartir. Y por favor, mandadme Jonas. Mandadme Jonas. Jonas está por ahí y está suelto. Mandármelo. Y salís aquí en el canal en el vídeo de la próxima semana. Adiós. Adiositos. Adiós. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya y espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.